El mañana empieza hoy. Castellón es una tierra cargada de tradiciones, de arte, de historia, pero sobre todo, de futuro. Un futuro de oportunidades, de progreso, de libertad. Castellón es más que una provincia, es una forma de entender la vida, de disfrutar de todo lo bueno que tenemos, que es mucho. Empezando por su gente, personas honradas, trabajadoras y muy luchadoras, que se dejan la piel cada día por ofrecer lo mejor de sí mismos. El mañana empieza hoy, y por eso he dado el paso para presidir el Partido Popular de la provincia de Castellón, la organización que ha sido el motor que más ha hecho progresar esta provincia, gracias al trabajo de cientos de hombres y mujeres, los de nuestros 135 pueblos. Es el momento de volver a ser lo que fuimos, recuperar nuestra esencia, el espíritu que nos hace grandes. Juntos lo conseguiremos. Nos une el orgullo de vivir en Castellón, el deseo de trabajar en construir un futuro mejor, con más empleo, más bienestar, más oportunidades y siempre desde la libertad, porque nadie mejor que nosotros sabemos lo que queremos ser y cómo queremos conseguirlo. El futuro de Castellón empieza hoy. Os invito a recorrerlo conmigo, desde la unidad, con fuerza. ¡Vamos juntos a lograrlo!